Autoridades de Tránsito y Transporte del Cesar tratan de esclarecer la muerte del conductor de un trato de camión quien fue hallado sin vida este martes sobre la vía en el municipio del Copey. Se trata de Mauricio Rodríguez Quiseño, de 54 años, quien fue hallado muerto alrededor de las 3 de la madrugada de este martes. Los efectivos de tránsito llegaron hasta la vía Bosconi-Ariguaní y practicaron la inspección técnica al cadáver. Los efectivos de tránsito llegaron hasta la vía Bosconi-Ariguaní y practicaron la inspección técnica al cadáver de este conductor del tractocamión de placas SUK 440. Justamente ese vehículo en el que se movilizaba fue hallado a pocos metros del cuerpo. Autoridades informaron que no encontraron en el lugar de los hechos el vehículo que pudo haber causado el atropello a este hombre.